En la Corte Interamericana, hegemonizadas, dominadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuentan con un aval para la protección de sus actividades, que ha llegado, en el caso de este señor Raúl Díaz Peña, a una situación de aberración absoluta. Un señor al que se le ha comprobado su participación en hechos de ataques terroristas con bombas a dos sedes diplomáticas en nuestro país, es acogido por la Comisión, violando toda la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ha degradado, ha entrado en una etapa de degradación moral, ética, jurídica, que es responsable de la violación de la propia Convención Interamericana de sus principios.